Entonces, el vídeo de casillas es un tema un poco simple, no hay mucha teoría, más que nada es ver cómo atacar un problema o cómo resolver un problema. Entonces, el vídeo de casillas es también conocido como principio de los palomares, que nos dice que si n más un paloma se distribuye en n palomares, entonces habrá al menos un palomar o al menos dos palomas, ¿no? Esto es fácil de mostrar porque, o sea, podríamos hacer por contradicción, suponiendo que en cada palomar a lo mucho hay una paloma, entonces se habrían a lo mucho n palomas, en los n palomares, pero no tenemos n más un paloma, así que eso sería contradicción. Entonces, al menos un palomar tiene dos palomas, ¿no? Eso un poco más generalizado es, si m objetos se distribuyen en n casillas, entonces habrá una casilla con al menos el mínimo entero de m entre n objetos, donde mínimo entero, que es así con textito, es el menor entero mayor a x. Entonces, por ejemplo, el mínimo entero de 2,3 es igual a 3, el mínimo entero de 7 es 7, porque 7 es entero, y el mínimo entero de raíz de 7 es 3, ¿no? Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos antes de ver los programas, la hoja la pasé por el disco en la mañana, pero en pura tardanza. El programa 1 tiene una corrección, aquí es 3, o sea, con 2 también sale, pero es 3 principalmente. Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Si tienen alguna pregunta sobre, no sé, sobre la finalización, o sea, además pueden preguntar. No somos muchos, así que creo que eso también es un poco bueno. Entonces, dice, si elegimos 28 números del conjunto 1, 2, 3, hasta el 1000, siempre habrá dos de ellos con la misma suma de dígitos. Entonces, tenemos 1000 números, pero lo que nos importa son la suma de dígitos. Entonces, solo vamos a ver qué posibles valores puede tomar la suma de dígitos de estos 1000 números, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la máxima suma de dígitos que puede tomar es cuando el número es 999, ¿no? Máxima suma de dígitos. Y eso aquí es igual, es igual a 27. Y, bueno, el 1, 10, así, o sea, los que tienen 10 a la alfa, esta es la mínima suma de dígitos. Entonces, la mínima suma de dígitos. Entonces, la mínima es 1 y el más es 27. Y creo que es claro que puede tomar cualquier número de 1, 27, ¿no? Entonces, tenemos 27 posibles valores para la suma de dígitos. Pero, ¿cuántos números tenemos? Tenemos 28, ¿no? Entonces, por principio de casillas. Existe. Existe. Al menos. Mínimo entero de 28 entre 27, que es igual a 2. ¿2 números? ¿O la misma suma de dígitos? ¿Todos entendieron? ¿Podrían levantar la mano o ponerlo en el chat si entendieron? ¿Y cero o si no? Y si tienen alguna pregunta, también pueden preguntar, ¿no? El punto es que les quede claro. No sé por qué no me dejaba ir el chat. No sé por qué no me dejaba ir el chat. ¿Entendieron? Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Que dice, sean A, B, C y D. Cuatro elementos positivos arbitrarios. Probar que A-B por A-C por A-D por B-C por B-C por B-D y por C-D es múltiplo de 2. Bien, aquí primero, este, vamos a ver una pequeña propiedad que entre n más 1 números, hay 2 números, hay 2 números, hay 2 números, que son congruentes, en módulo n. Si no vienen esa expresión congruentes, es como así, o sea, A es congruente con B en módulo n, si el residuo de A y B al dividirlos por n es el mismo. No, también hay otras palabras que n divide a A-B, por B-C es igual. Bien, entonces, esto es como algo que se cumple. También se puede probar por casillas, ¿no? Supongo que bien, o sea, como ahí tenemos un número, si se da en el posible residuo, hay al menos dos residuos iguales. Ya, pues, entonces, acá te dice, tenemos cuatro números, y queremos demostrar que es múltiplo de 12. El número de 12 es igual a 2 al cuadrado por 3, ¿no? Entonces, por lo anterior, existen dos números que son, tal que son congruentes en módulo 3. Al ser, este, dos y tres comprimos, o sea, que su único divisor en común es 1. Este, no va a afectar, no va a afectar esto, si lo hacemos por separado. Ya, pues, entonces ya tenemos que, voy a ponerle esto en S para no poner toda la expresión. Ya tenemos que tres divida S, ¿no? Bien. Ahora, este, son cuatro números, ¿no? A, B, C y D. Vamos a hacer un caso. Caso 1. Si tres de estos números tienen la misma paridad. Al menos, se refiere, también pueden ser cuatro. Tienen la misma paridad. Paridades, o sea, si dos números son impares, tienen la misma paridad. Si dos números son pares, tienen la misma paridad. O sea, que dejen el mismo residuo, 0, 1, en módulos. Entonces, ¿qué pasaría si tres de estos números son impares de paridad? Vemos que en S están todos los productos de las restas de cualquiera de las dos, ¿no? Está A-B, A-C, A-D, B-C, B-D y C-D, ¿no? Entonces, si tenemos tres colonias de paridad, sin perder la generalidad, no, no va a importar. O sea, son A-B y C estos. Entonces, 2 divide A-B, 2 divide A-B, 2 divide A-C, y 2 divide A-C, ¿no? Y a ver, pero estos son Productos de No, divisores de S Entonces 8 Divide a S Entonces Tenemos más de lo que queríamos probar, ¿no? 24 divide a S, pero eso es solo en un caso No es, no, no es que siempre Solo es en este caso Entonces, acá era al menos, ¿no? Sí, acá dijimos que era como Al menos Ahora, si Como son cuatro números, si solo hay dos Con la misma paridad Dos con la Paridad par Porque es la paridad par y paridad impar Son los mismos que hay, entonces paridad Par Y claramente los demás, los otros dos deben ser impares, ¿no? Y otros dos Son paridad impar Ya, pues, entonces Sin pérdida de generalidad Serán A, b impares Y B A, no, perdón C y di Pares Y algo, entonces dos divide a B menos C No, a b menos a Y dos divide a c menos a Y a veces tenemos que Cuatro divide a s Y porque Y también antes ya habíamos tenido que tres divide a s ¿No? Entonces Doce divide a s Y en ambos casos nos sale Lo que nos pidieron demostrar ¿No? Que doce divide a s Entonces con eso ya ¿Tienes alguna pregunta? ¿Entendieron? Pongan uno si entendieron Si todo está claro Creo que pueden poner en el chat Pero si no entendieron Ninguno si entendieron Yo no veo ninguno No sé en la semana Creo que todos entendieron Entonces antes de continuar O sea Son como propiedades O algo así Algo que Él prefería tener claro En una olímpida No sé si ustedes sepan Pero Sea A, B y C Puntos en el interior Puntos en el interior del paralogramo MNPQ O sea Tengo un paralogramo A ver A ver Ya Sean tres puntos A, B, C y D El paralogramo MNPQ Entonces se cumple que el área D, A, B, C y D No, D, A, B, C Es menor o igual que Es menor o igual que La mitad del área Del paralogramo MNPQ Ya Esto no es por casillas Ni nada Pero si hay varias Formadas de casillas Con las que se usa esto O sea Esto simplemente Desatar Prolongando Este área Obviamente va a ser Mayor o igual A, B, C Y pues Luego Vemos que acá tenemos Una parela Y acá tenemos Esta línea ¿No? Esta línea Bien puede ser No sé cómo explicarlo Rotar para allá Con respecto a esta línea O más Para la izquierda O sea Tener un ángulo Para acá O tener un ángulo Para acá Pero Vemos que Este es más o menos Para allá ¿No? Entonces trazamos La paralela Y pues Vemos que Este Trazamos La altura A partir de N Hacia el nuevo ¿Qué es un B prima? Hacia B prima C Este va a ser mayor Que esa altura ¿No? De acá Pero esta área Va a ser igual Va a ser igual Al área De A prima B prima C Entonces El área El área de N B prima C Es mayor Es mayor Al área Que hemos Confiado Es mayor Al área De A prima B prima C Que es mayor Al área De A B C Y Y Al menos Un vértice Que tiene que ser Y Eso es análogo Con los demás O sea Termina siendo Que al menos O sea Un triángulo Que tiene Como sus vértices Tres Vértices El paralelogramo Es mayor Es mayor Igual Al área Que cualquier Triángulo Que esté Dentro Entonces Esa es una Propiedad Muy importante Es un paralelogramo También puede ser Un cuadrado Tiene dos Los paralelos Rectángulos Y todo eso Otra cosa También Es Que la mayor Distancia Entre dos Puntos Dentro del Polígono Se da Entre dos De los vértices Del polígono Bajar esto Esto es un poco Más fácil De ver Creo Mientras esto Lo lleven En geometría Es que no Así tengo acá Un polígono Y tengo Dos puntos El problema Es dos puntos Esto puede Caer en un Vértice O en un Lado Ya puede Pero Como la suma Estos dos Ángulos En 180 Al menos Uno de esos Dos va a ser Mayor o igual A 90 ¿No? Es un periodo De generalidad Este Beta Es mayor O igual A 90 Ya tenemos A B A' B' Es un polígono Convexo Un poco Aunque creo Que también Para no Convexo Si también Cumple Porque eso Les agraba La cópsula Convexa Entonces Acá tenemos Un vértice Vértice I Tenemos Que como Beta Es mayor Igual A 90 Entonces Vértice I Va a ser Mayor Igual Vértice I B' Va a ser Mayor o igual A' B' Y eso Es mayor Igual A B' Pongo mayor Igual Porque estos También podrían Acá Podría estar En un lado Del polígono Pero es más general Ponerlo adentro Entonces Ya Pero Análogamente No Acá tenemos Theta Y W Si para generar W O Theta Y pérdida De generalidad De W Mayor Igual A 90 Acá Tenemos Un vértice J Entonces Que se Puple Que V Espera 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 Bien El vértice Va a ser Con B' Aquí va a ser W Y T De Teta Mayor Igual A 90 Entonces ¿Qué se Cumple? Se Cumple Que Bi B' 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 Esto Por acá Arriba Es Mayor Igual A B' Entonces Demostrando Eso Tenemos Que Un Lado No Este El Lado Más Grande Que Se Puede Formar En Dos Puntos Dentro De Un Polígono Es Entre Dos Vértices Del Polígono Mismo Entonces Eso También Es Algo Es Algo Importante Formar También Creo Que La Voce Sale Con Eso O Eso Te Ayuda Ya Pues Entonces Este Ahora Vamos A Un Problema Como Le dije En El Comienzo Acá Es Tres No Es Dos Voy A Dar Diez Minutos Si Tienen Alguna duda Con el Enunciado O Alguna Pregunta O Tengo Tres Preguntas Me Pueden Preguntar Por El Chat O Si Tienen Alguna Pregunta De La Teoría Que Vieron Pueden Preguntar Preguntar Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Ahorita tienes el micrófono prendido? ¿Tienes otra pregunta? Bueno, supongo que se prende casualidad. En un colegio hay 121 estudiantes de 5 aulas. Por lo que existen, aquí dije que es una colección, acá hay 3 estudiantes del mismo aula que nacieron en el mismo año. Entonces, tenemos 121 estudiantes y 5 aulas. Entonces, ¿qué van a tener? Entonces, por principio de casilla, ¿qué van a tener? Este, hay al menos un inventero de 121 entre 5, es igual a 25. Hay al menos 25 estudiantes en un aula, ¿no? En este caso, los objetos son los alumnos y las casillas son los aulas. Pero nos piden que existen 3 estudiantes del mismo aula que nacieron en el mismo mes. Entonces, ¿cuántos meses son? Son 12 meses. Entonces, vamos a aplicar acá, doblemente, por segunda vez, este, principio de casillas. Por principio de casillas, hay al menos, acá es mi inventero de 25 entre 12, que es igual a 3. ¿Algunos? ¿Algunos? ¿De mismo aula? ¿Qué nacieron en el mismo aula? ¿Qué nacieron en el mismo aula? Que nacieron en el mismo mes, ¿no? Entonces, ¿cuántos estudiantes tenemos en 5 aulas? Tenemos 121 estudiantes. Entonces, por principio de casillas, tenemos que al menos el inventero de 121 entre 5, que es igual a 25 estudiantes. O sea, que hay al menos 25 estudiantes en un aula, en un solo aula. ¿Se entiende? Y ya, pues, como tenemos 25 estudiantes en el mismo aula, ahora vamos a trabajar en el aula. Porque nos piden, justamente, ¿no? Dos estudiantes en el mismo aula. ¿Est , si entendieron, pongan uno? Y, si no, sí. Bueno, si tienen alguna duda podrían poner cero no hecha pero uno se encendieron todo Bueno, gracias a los que participaron ahora intenten la pregunta número 2 si tienen alguna duda o tienen alguna sugerencia pueden preguntar por el chat Hay una pregunta en el chat que dice que 121 se divide entre 5 121 entre 5 eso sí, para ir al mínimo entero de 121 entre 5 porque por la propiedad o por el principio de palomar tenemos que si tenemos por ejemplo 121 objetos que son los alumnos en 5 casillas que son los aulas entonces al menos una casilla va a tener al menos el mínimo entero de 121 entre 5 y 121 es igual a 25 pues 121 entre 5 es que es 24,2 y el menor entero mayor o igual a 24,2 ¿cuál es? el 25 entonces por eso eso se representa el mínimo entero cuando el techo está arriba o no voy a enseñar sino el techo está arriba también existe el máximo entero que es el mayor entero menor o igual al menor pero bueno casi ya se trabaja con el mínimo entero normalmente ¿se entendió Marjorie? si, si ese no es o sea no es el número exacto es el mínimo entero es como una notación diferente y bueno este 10 minutos para que lo entiendan si tienen alguna pregunta pues preguntan por el chat podrían poner sus dudas o sus respuestas en el chat si logran hacer no sé si está que lo entiendan si Gracias. 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 Ahora creo que la respuesta le da en 24 y que sobra 1. Creo que se refería a la pregunta número 1. O sea que el mínimo entero no te da el número como tal, no te da el menor número entero mayor o igual al número 1. ¿Cómo la diferencia es de 25 y 121 entre 5? A ver. Gracias. 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 ¿Tienes alguna idea para el problema? ¿O ya te salió? Bueno, igual como lo pienso, nos pide probar que entre 52 enteros positivos, de esos enteros siempre va a haber una suma o una resta, ¿verdad? ¿verdad? Que es múltiplo de 0. Bueno, la verdad, no estaba apuntando, pero aún no he llegado a una conclusión. Ya bueno. Bueno... Bueno, si nadie más quiere, vamos a dar una idea, entonces ya voy a hacerla. La idea de Camila estaba bien, o sea... más o menos estaba por ahí, ¿no? Decías 100k, 100k más 1, 100k más 2, 100k más 50, ¿no? Por ejemplo, vamos a agrupar. Acá solo voy a poner 0, los que tienen residuos 0, al dividirlos entre 100. Como me piden la suma o diferencia múltiplo de 100, entonces la diferencia basaría con que haya 2 con el mismo residuo, ¿no? En lo que respecta a suma, sería 2, tal que su suma sea, no sé, que sea, no sé, residuo A y el otro número menos A. Entonces así voy a agruparlo, ¿no? 1 con 99. O sea, los números que tienen residuo 1 y los números que tienen que ser 99. Acá 2 y 98. 3, 97. Así está el 49. 51. Y el 50, ¿no? Que va ahí también solo. Agrupamos. Nuestro 6. Ya, ahora lo primero que hay que ver es que aquí, aquí nomás hay 51 grupos, ¿no? Ya, pues, entonces vamos a aplicar lo mismo, principio de casillas. Entonces, por el principio de casillas. Hay al menos. ¿No? Dos números. Hay al menos cuantos? Son 52 enteros y cuantos grupos tenemos? 51 no? Hay al menos 2 números en el mismo grupo Esto implica que hay dos, no sé, A y B pertenecen al grupo, no sé, A, no, acá no, A, K y C-C O también 0 o 50 que ambos están solos Ya bueno, entonces si pertenece a K o 100K entonces ambos van a ser del mismo residuo o van a ser, uno va a ser residuo K y otro va a ser residuo 100K, no? Entonces si ambos tienen el mismo residuo que tenemos que la diferencia es múltiplo de 100 y si tienen diferente residuo entonces tienen residuo K y el otro 100K entonces su suma va a ser múltiplo de 100 Y el otro 100K entonces es múltiplo de 100K entonces viendo todos esos casitos tenemos que o A más B es múltiplo de 100K o A menos B es múltiplo de 100K o A menos B es múltiplo de 100K Es múltiplo de 100K entonces es agrupando varias preguntas también de que se agrupan no solo acá sino también en el tablero Eso también en el tablero de 8 por 8 Entonces si tienen alguna duda Bueno en este caso escriban uno sí y sí Y si tienen alguna duda pregunten De hecho yo sí tengo una duda ¿Podrías explicar de nuevo la parte de la agrupación? ¿De la agrupación? Ah ya Este Nos dice que, o sea queremos probar que hay dos cuya suma o diferencia es múltiplo de 100K, no? Entonces lo que vamos a hacer acá es agrupar los residuos, o sea Si hay, no sé, si m es de la forma 100K más t con t entre 0 y 100 entonces t va a ser el residuo de m en módulo 100, no? Ya pues entonces eso vamos a hacer, vamos a agrupar los residuos Son en total 100 residuos, 0, 1, 2, 3 hasta el 99 Y como queremos una suma o diferencia de dos números Si es diferencia solo bastaría probar que hay dos números concluentes en módulo 100 Que tengan el mismo residuo en módulo 100 O dos números que tengan, por ejemplo, su residuo K y 100-K, no? O sea, ahí su suma sería múltiplo, múltiplo de 100 Entonces vamos a agrupar así El 0 va con el 0 porque, bueno, 100-0, 100 que es igual de 0 El 1 con el 99, o sea, vamos a agrupar en otras palabras el K con 100-K El 2 va con el 98, el 3 va con el 97, el 49 con el 51 y el 50 también va solo igual que el 0 Y acá, si vemos, tenemos 51 grupos ¿Y cuántos números son? Son 52 Entonces vamos a aplicar acá el principio de casillas Por principio de casillas hay al menos el mínimo entero de 52 entre 51 Que es igual a 2 Recuerden que esto es el menor entero mayor igual que el número que es 52 entre 51 Hay al menos dos números en el mismo grupo Entonces, no sé, siempre en general, A y B son esos números Que pertenecen a un grupo de forma K y 100-K Y acá hicimos unos casitos, no? Acá, casi en borrador Si A y B tienen el mismo residuo, entonces ya está, no? Su diferencia Si A y B tienen diferentes residuos, recuérdamos que están en este grupo, no? Entonces A y B, uno tiene residuo K y el otro tiene residuo 100-K Entonces si lo sumamos, A y más B es múltiplo de 100 Y si están los grupos unitarios que son 0 y 50, pues solo tienen un valor, no? Ambos congruentes con 0 Que su suma y diferencia en este caso es 0 y es múltiplo de 100 O que ambos sean congruentes con 50, que también suma y diferencia es múltiplo de 100 Entonces, en esos casitos tenemos que A más B es múltiplo de 100 O A menos B es múltiplo de 100 Al menos uno de esos dos, de esas dos cosas deben pasar No, este, alguien tiene alguna duda? Ok, claro que ya, ya muy bien ¿Alguien más? Todo está claro Todo está claro hasta el momento Bien, entonces, este, en el intentando de A3 que es muy parecido al ejemplo Al ejemplo 2 Si no, al ejemplo 2 ¿Parecido? ¿Parecido? Oh no, no lo sé ¿Parecido? Y bueno, 10 minutos ¡Gracias! 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 Bueno, ya este... vamos a resolverlo. ¿Alguien ya le salió? ¿Tiene alguna idea? ¿Quiere compartir? No, bueno ya, ya lo vamos a hacer, como dije es un poco parecido al ejemplo que vimos, tenemos 5 números anteriores arbitrarios, entonces no vemos que primero la paridad de los residuos y módulos solo son unidos, no, solo tiene 2. Entonces por principio de casillas, vamos a hacer paridad porque justamente nos piden lo que es múltiplo de hecho, por principio de casillas, hay, hay, al menos, mínimo entero de, ¿cuántos números son? Son 5. ¿Cuántos posibles residuos pueden tener? 2. Hay al menos 3 números, son la misma paridad. O sea que 3 sea un múltiplo de 2 más 1, o que los 3 sean un múltiplo de 2. Ya, pues, y, eso lo que implica, entonces, Ya, pues, entonces como tienen la misma paridad, es tipo, un múltiplo de... O sea, ya, una paridad, entonces ambos, si cogemos estos 3 números, los 3 números que tienen paridad, o sea, siempre hay generalidad, o mejor dicho, sean... A, B, dice estos... Entonces, ¿qué tenemos? Que 2 divide a más A menos B, y 2 divide a menos C. Entonces tenemos que 4 divide a A menos B por A menos C. Pero queremos que sea 8, ¿no? Entonces, si vemos acá, tenemos que... Este... Que los 3 tienen una paridad. Vamos a ver ahora el módulo 4. Son 3 números, ¿no? Si es módulo 4, entonces pueden ser múltiplo de 4 más 1, y múltiplo de 4 más 3. En el caso de que sean pares, múltiplo de 4, y múltiplo de 4 más 1, ¿no? Entonces tienen dos posibles residuos. Porque ya tenemos que tienen la misma paridad. Entonces, por principio de casillas... Hay... Al menos... Tenemos 3 números... Y tienen dos posibles residuos, ¿no? En ambos casos, si son impares o pares, tienen dos posibles residuos. Eso es igual a 2. Hay al menos dos números... Que tienen el mismo residuo módulo 4. Que tienen el... Que tienen el... El módulo 4. Entonces, este... No sé. Sin pérdida de generalidad. O sea... O sea... Hay... Hay... Estos. Entonces... 4 divide a menos b... Y 2 divide a menos c. Entonces... 4 divide a... 8 divide a... A menos b... A menos c. Acá cabe recalcar algo. O sea... Si a y b no son estos... Podrían ser, no sé... Tipo b y c. Pero nosotros elegimos el a, b y c, ¿no? Entonces... El b... Lo cambiamos por el a... O sea... Lo vamos a poner a... A' Y el c como b'. Acá no es... Porque... No, no... Este producto no es simétrico. Entonces... Solo podríamos decir... Esto no es así. B y c son los que son concurrentes en módulo 4. Entonces... Los cambiamos. El b como el a... Y el c como el b. Entonces va a ser múltiplo de 4. Y el otro va a ser múltiplo de 2. Entonces si existen tres números. A, b y c. Tal vez que a menos b por a menos c es múltiplo de 8. ¿Alguien tiene alguna duda? Si entendieron el problema. Podrían poner en un chat. Y si tienen alguna duda. Pero estamos en una dinámica. Bien. 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 Vale a vos... Entonces... Bien. Bueno, los que entendieron pueden pasar a la pregunta corta. Nos dicen que tenemos 5 números enteros arbitrarios, o sea, pueden ser cualquier número, cada número puede ser cualquier número. Probar que podemos encontrar 3 de ellos, digamos A, B y C, o sea, 3 números de esos 5, tal vez que A menos B por A menos C es multiplicado de 8. Pues como 8 es 2 al cubo, entonces vamos a trabajar en módulo 2 al principio, ¿no? Entonces, en lo que respecta a módulo 2 o la paridad, tiene dos posibles residuos, ¿no? Que sea múltiplo de 2 más 1, o que sea solo múltiplo de 2. Entonces, por principio de casillas... De casillas, este, tenemos que hay al menos... Tenemos 5 números, son 5 objetos y tenemos dos posibles residuos. Entonces, el mínimo entero de 5 entre 2, que es igual a 3, hay al menos 3 números... Con la misma paridad. O sea, que tienen el mismo rígido, que los 3 son múltiplo de 2 más 1, o los 3 son múltiplo de 2. Con la... Misma... Paridad... Ahora vamos a elegir sean... M, N y P... Y P... Estos números... Ya, bueno. Entonces, estos tienen... Dos órgeles, ¿no? Que los 3 son múltiplo de 2, o múltiplo de 2 más 1. Ahora, viéndolo en un múltiplo de 4, un módulo de 4. Si los 3 son pares, entonces tienen dos opciones, ¿no? Múltiplo de 4, o múltiplo de 4 más 2. Y si son impares... Si son impares... Tienen también dos opciones. Múltiplo de 4 más 1, o múltiplo de 4 más 3, ¿no? Entonces, por principio de casillas... Acá no estamos diciendo quiénes son M, N y P. Solo estamos diciendo que pertenecen a los 5 números. Por principio de casillas... Hay... Al menos... Ya. Aquí tenemos tres números, ¿no? M, N y P. Y vamos a verlo en el módulo 4. Tienen dos posibilidades, ¿no? Si son pares o impares, igual tienen dos posibles restos en el módulo 4. Va a ser entre 2. Eso va a ser igual a 2. Hay al menos dos de estos números. Que son congruentes en el módulo 4. O sea, como congruentes, que tienen el mismo residuo en el módulo 4. O sea, hay dos números que son... Bueno, tienen el mismo residuo. No voy a decir que son el módulo 4 porque tienen dos posibles, ¿no? Pueden ser pares o no. O sea, tienen el mismo residuo en el módulo 4. Entonces, acá sí puedo decir sin pérdida de generalidad. Porque M, N y P son tres números, cualquiera, de los 5 números. No hay ningún problema. Sin pérdida de generalidad... En generalidad, M congruente con P en el módulo 4. Ya les dije anteriormente, ¿no? Que este congruente en el módulo 4 es cuando M y P tienen el mismo residuo en el módulo 4. Ya pues, entonces... Que tenemos que 4 dividido a M menos P. Pero si vemos acá M, N y P tienen la misma paridad, ¿no? Entonces, ¿qué más también? ¿Qué pasa? También que 2 también divida a M menos M. Porque ambos tienen la misma paridad. Entonces, si ponemos a M como el A, a P como el B, y al C como el N, tenemos que 8 divide a A menos B por B menos C, ¿no? No, por A menos C. Perdón. Y ya pues. Ahí se completa. ¿Se entendió? Bueno, pero supongo que todo se entendía. Ya, está bien. Este, ahora, intenten la 4. En 10 minutos la vamos a hacer. Y bueno, si tienen alguna pregunta de denunciado pueden hacerla o abrir alguna ayuda. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Una cosa, ahí se comprima, ¿no? Por si no saben qué es comprimo, o sea, son los números que no tienen ningún divisor aparte del 1 con 10, ¿no? O sea, que el máximo con un divisor de N y 10 es 1. Gracias. En el char, Carlos, pone que N y 10 son comprimos. Eso es igual al mínimo común divisor, de N como 10 es igual a 1. Sí. Gracias. 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 ¿Alguien ya le salió? ¿Tiene alguna idea para sobre el problema? Si alguien tiene una idea Poder escribir en el chat O simplemente Encender su micrófono Y compartirlo con nosotros En el programa vamos a ver los siguientes números Nos piden Si uno es un entero positivo Comprimos con 10 Que tiene un tipo de la forma Uno, hasta puros Por ahí me habían dado ejemplos O sea, me habían dado ejemplos para 3 Y 9 Que tengan suma de Dígitos muy bien O de 9 Entonces vamos a ver Uno un poquito más generalizado En cuanto a los números Cumplimos con 10 Vamos a ver los números Uno Uno, uno Uno, uno, uno Así está Uno, uno Uno ¿Con cuántos unos acá? Con n más un Entonces Vamos a tener Vamos a tener n más un números Y ya pues Por principio de casillas Como en módulo n Solo hay n residuos Este Hay Al menos ¿Cuántos números son? Son n más un Voy a trabajar con más Pero hasta ahí ya es suficiente Es igual a 2 Hay al menos dos números Son el mismo Ese es igual En módulo n Entonces van a haber 1, 1, así 1, concluente con 1, 1, 1, no sé acá, roja o acá casi. El módulo n. Entonces si restamos este, ¿qué va a salir? Va a salir un número. Va a salir que n, va a dividir a la resta, ¿no? Entonces eso va a ser de la forma, si vemos. 1, no sé cuántos menos eran, así. Y acá 0, ¿no? Aquí van a ser K 0, así que tenemos que, siempre generar, ¿no? J mayor que K. Tenemos K 0 y acá tenemos J menos K, vamos. Ya, pero acá nos dicen, ¿qué cosa? Que n es coprimo con 10. Esto, ¿qué va a ser igual? Va a ser a 1, 1, 1 con J menos K cifras por 10 a la K. Ya, entonces tenemos que n dividirá un número, de la forma que compures unos, por un 10 a la K. Pero n y 10 son coprimos. Entonces, sin ningún problema podemos eliminar el 10, porque n jamás va a tener ningún divisor en común, aparte del 1 con un 10 a la K. Ahora, entonces n divide a 1, 1. Esto en lo que respecto a limpiar es algo muy conocido, entonces puedes usarlo en algún problema, porque a veces se puede usar en problema. Sin ningún problema no tienes que hacer todo esto, simplemente tienes que mencionarlo, ¿no? Sabemos que existe un múltiplo de n de la forma 1, 1, 1, o 2, o puedes simplificarlo por lo que sea, ¿no? Y si tienes que entrar con el 2, pues ya vimos, ¿no? O sea, si n no fuera con 1 con 2, entonces esto sí estaría suficiente, ¿no? O sea, para cualquier número, n, no importa que sea copiado con 10, existe un múltiplo de n, que se da de la forma 1, 1, 1, 1, y después ceros. Eso también se cumple. Para todo n. Para todo n, existe... Bueno, tengo que poner más formal, pero también se cumple. Entonces eso también lo pueden usar sin ningún problema. Para todo n, existe un número de la forma 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, y lo dividimos. y ya entonces también ambos lo pueden usar si no hay un problema de gente ¿tienen alguna duda? o alguna pregunta? bueno, si todos entendieron pueden poner uno en el chat y si no, pero dejan el mismo dinámico de siempre ¿ya? ¿cómo llegué a n más 1 entre n? mínimamente no, ¿no? porque estamos viendo los n más 1 números de la forma 1, ¿no? o sea, que tenga 1, que tenga 2 unos, que tenga 3 unos así es a que tenga n más 1 entonces son n más 1 números n más 1 números y entonces por principio de casillas como el módulo n solo hay n posibles residuos hay al menos n más 1 entre n es el mínimo entero de n más 1 entre n que es igual a 2 números con el mismo residuo en módulo n entonces, este, sean estos, ¿no? con j unos y con k unos ambos son un incluentes en módulo n entonces n va a dividir su diferencia que va a ser de la forma j menos k unos y k ceros y ya, pues ya ahí se completa, ¿no? como en escuprimos se eliminan todos los ceros ahora el dice acá y en vez tiene un módulo y en vez tiene todos los módulos gracias por tu pregunta y pues ahora la la 5 10 minutos también si tienen alguna pregunta igual, voy a preguntar bueno, si tienen alguna duda no duden en compartirlas y así luego verás como les puedo ayudar y si no pongan uno para que podamos seguir con el siguiente ejercicio con el siguiente ejercicio y con el siguiente ejercicio con el siguiente ejercicio Bueno, asumiendo que todos entendieron, creo que todo lo seguí. Carlos Bravo hace una consulta en la P5, en el problema 5, los elementos son consecutivos partiendo desde 1 hasta 2N. Sí. 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 Seguiría agrupar los números, como hicimos en un ejemplo anterior. Si tienen alguna duda podrían ponerla en un chat y a su blog de la conversora ayudar. Y si llegaron a la respuesta la pueden comentar o alguna idea. Gracias. 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 Dice. P a K se procede a 1 o 2 hasta 2 n. Por paridad K es igual a 2p o K es igual a 2p. Esto es igual o menor que 2n entre 2 igual a n. N números con la misma paridad, ¿verdad? Entonces K es igual a 2p más 1. Dice la pregunta, ¿verdad? Si, hay este, no dejaron la paridad. Eso sí siento. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. 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 ¿No? Bueno. Vamos a usar acá que 2 consecutivos, o n semanticos. consecutivos son coprimos, o sea, n y n-1, su mcd, y su n, siempre, ¿no? Este es algo muy importante, porque vamos a agruparlo de esa forma, vamos a agruparlo en consecutivos, en n grupos de números consecutivos, o sea, agruparemos de la siguiente manera, el 1 con el 2, el 3 con el 4, así, ¿no? Este tipo 2K más 1, con 2K más 2, hasta tener el 2n-1 y 2n. Bien, pues, digamos, acá hay cuántos grupos, son total n grupos, ¿no? Y, pues, tenemos n más 1 números, entonces, por principio de casilla, por principio de casilla, hay al menos, que son n grupos, pero son n más 1 números, ¿no? Tenemos n más 1 números, que deben ir en el mismo grupo, y eso es igual a 2, hay al menos 2 números, de los n más 1 números, que están en el mismo grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que en los n más 1 números, existen 2 números consecutivos, ¿no? Y ya fue. Entonces, por lo que dijimos al principio, que 2 números consecutivos son siempre con primos, entonces, estos 2 números consecutivos que hay en los n más 1 números, 5 números consecutivos, y ya fue. Y ya fue. Con esto acabamos el problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok, si tienen alguna pregunta, pueden tener 0, un chance, 0. Si no, 1, ¿verdad? Creo que la mayoría entendieron. Ok. Muy bien. Igual si encuentran alguna duda, si repasan el problema y tienen una duda, pueden preguntar, ¿no? De cualquier problema anterior. Bueno, aquí hay un poliédrolo. Un poliédrolo es como este, un conjunto de caras, y eso tiene que usar histas en común. Pero en el espacio, no en un plan. Un polígono, pero en el espacio. Creo que eso va a ayudar en geometría Entonces aquí vamos a usar algo de la clase anterior Un poquito Entonces bueno, para los que estuvieron creo que Supongo que no todos fue domingo Bueno, fue domingo Entonces Ahí pues Ok Gracias 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 Gracias. 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 Si alguien tiene alguna idea la puede comentar en el chat. Gracias. 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 En todo poliedro siempre hay dos caras con la misma cantidad de grados, ya pues, cuando dije que esto es algo, o sea, vamos a usar algo que vimos la semana pasada o la clase pasada, me refería al elemento extremo, ¿no? Vamos a agarrar la cara que tenga el mayor número de grados, o sea, este N, N, se hace la cara con mayor número de grados, digamos que con el de la 2. Entonces, acá tenemos haciendo 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, que cada lado, no sé, ahí más uno. Cuando n es igual a, o sea, voy a referirme al lado a n o. Bien. Entonces, este, vemos que si hay una cara, aparte de esta cara, si no es cara, las otras caras, tiene, tiene, este, al menos, esta es una suposición, por si acaso, estoy suponiendo esto. Si una de las otras caras tiene, al menos, este, al menos dos lados en común con C. Si tienen dos lados en común, pueden ser dos lados consecutivos o dos lados que no son consecutivos. Si son dos lados consecutivos, entonces tiene tres, este, tres vértices en común con C, ¿no? Y si son dos lados no consecutivos, entonces tiene cuatro. Común con C, entonces, tiene al menos tres vértices en común con C. Ya, pero esto no es posible, pues, entonces estaría en el mismo plano. Y eso no es posible. en común con C. Ya, no es posible. Entonces, no es posible. En común con C, esto es una contradicción, pues, este es muy plano. Entonces, cada arista pertenece a una cara diferente, ¿no? Cada arista de C, pertenece a otra cara diferente con esto que tenemos tenemos que hay al menos cuantas caras en el poliedro se tiene en el lado entonces hay n caras diferentes acá y más c hay n más 1 entonces hay al menos n más 1 para c en poliedro y bueno vamos a ver ahora cuáles son los posibles valores que pueden tomar el número de lados de cada cara a ver cada cara debe tener al menos al menos 3 lados cada cara tiene al menos 3 lados y a lo mucho y a lo mucho a lo mucho cuanto a lo mucho n porque le notamos a c como la cara con mayor número de lados ¿no? a lo mucho n entonces son n menos 2 posibles valores pero ¿cuántas caras? al menos n más 1 entonces por principio de casillas hay al menos hay al menos que tenemos que tenemos al menos n más 1 caras no son necesariamente exactamente n más 1 pero son al menos n más 1 caras con a lo mucho n menos 2 posibles esto necesariamente no podemos decir que es igual porque en el plato no sé 1 2 no 3 y con 3 sería 4 entre 1 y eso sería igual a 4 entonces no, no esto pero ¿qué podemos decir? podemos afirmar que eso es mayor o igual a 1 hay al menos dos caras con el mismo número de lados con eso ya demostramos lo que digo ¿tienen alguna duda? o alguna pregunta? ya saben pueden poner una si entendieron y pero si tienen alguna duda duda perdón creo que no hay ni un 1 ni un 0 en la en el chat así que ok ya entonces ya hay no sé los demás tienen alguna duda pueden decirla para que pueda ayudar ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna duda? ¿tienes alguna duda? pregunta y bueno gracias ahora la 7 que es un problema también muy bonito antes les había mencionado que había un problema por ahí que era para agrupar casillas entonces quiero creer que agrupar casillas no se me viene a ser casillas adyacentes ¿no? pues con cualquier casilla tipo puedes no sé agrupar decir agrupar esta casilla con esta casilla con esta casilla con esta casilla y bueno que cumpla cierta propiedad que tú quieres ¿no? entonces se puede hacer eso y algo que también pueden hacer es ver el número ¿no? 50 que cumple no 33 que cumple el número y todo eso ¿no? para ver cuántos grupos hacer porque eso también es muy importante mayormente los grupos tienen simetría igual que los ejemplos cierta simetría entonces viendo el número que te dan en prueba puedes ver el número de grupos que te podría convenir hacer y también cuántos elementos debe tener cada grupo entonces pueden ahí jugar con los primeros billetes andando Carlos tiene una idea que en el chat tiene que en el problema 7 8 por 8 es 64 casillas y tenemos 33 torres entonces 32 más 1 sí 33 es igual a 8 por 4 más 1 también pueden jugar con eso porque recuerden que las casillas normalmente te dan como un número ¿no? o sea 3 entre 2 un número más 2 L es el que si quieres más un número entonces ahí pueden jugar y hasta les puede ayudar entonces vamos 8 minutos 2 minutos para que lo entiendas 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 Gracias. 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 Pueden comentar sus dudas o sus ideas en el chat, si quieren. Gracias. 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 encender su micrófono y compartirla o simplemente escribirla en el chat bueno como les dije la idea que yo tenía era agrupando, agrupando casi y como son 33 torres y es 4 por 8 y justamente me dicen probar que existen 5 torres y por ejemplo el mínimo entero es 4,5 4,5 entonces mi idea por eso fue dividirlo en 8 grupos de 4 elementos cada uno no, en 8 grupos de 8 elementos cada uno y pues por casillas 33, el mínimo entero de 33 entre 8 es igual a 5 entonces hay al menos 5 casillas hay al menos 5 casillas en un grupo y pues queremos probar que existen 5 torres que no se atacan entre sí entonces cada grupo va a consistir en que los 8 los 8 casillas entre ese grupo si hay torres ahí no se atacan entre sí ninguno no hay 2 que se atacan entre sí no, entonces como una torre eso se puede mover para verticalmente u horizontalmente entonces vamos a escoger diagonal obviamente no completamos el tipo así vamos a agrupar estas diagonales si vemos si ponemos acá los torres no hay 2 que se dan entre sí no hay 2 ahora aquí otro grupo tampoco hay 2 que se ataquen entre sí porque todo está así no sé aquí no, estos 2 aquí ahora sí no hay 2 que se ataquen entre sí me estoy grabando ya ahora acá vamos a escoger así 3 2 y si no creo que está aquí la idea está aquí para no tener que llenarlo todo ya bueno entonces seguir llenando acá tenemos igual no pueden comprobarlo ahí dice lo que están viendo que no no hay si ponemos esto no hay 2 que se ataquen entre sí 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 y ya vamos acá andando y vamos viendo que son 8 grupos con 8 elementos cada grupo y en cada grupo no hay 2 torres que se ataquen entre sí y ya fue entonces vamos a seguir agrupamos las casillas las casillas de la siguiente manera bien entonces 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 este notamos que si ponemos 2 torres 2 torres 2 torres en 2 casillas 2 torres en 2 casillas en el mismo grupo estas dos atacan otros estos dos no sé atacan otros ya entonces ya esa es una cosa ¿no? ahora ¿qué vamos a hacer? por principio de casillas hay al menos ¿cuántas son? ¿cuántas están? tenemos como son 33 torres ¿no? hay al menos mínimo en número de 33 enter son 8 grupos hay al menos 5 torres en el mismo grupo y entonces por lo dicho anteriormente que es 2 torres en cada grupo nos atacan entre sí ya tenemos que ya tenemos 5 torres que nos atacan entre sí entonces con eso ya terminamos el problema ¿no? ¿hay alguien tiene alguna duda? ya saben pueden escribir en el chat o simplemente encender su micrófono y dar su opinión sobre la duda respecto a la duda que tienen o bueno si todos entendieron pueden poner uno en el chat y aquí hay una idea de Carlos en el chat que dice también estaba pensando en apuntar la coloración al tablero con 8 colores creo que en numeración sigue siendo lo mismo sí sí es lo mismo o sea puedes poner letras colores también números en el personal yo prefiero números o letras porque o sea justamente en colores tendrías que tener 8 colores ¿no? entonces ahí es un momento de todo también una vez cuando di la olimpiada una olimpiada nacional hace años de Perú yo usé colores para mi ejemplo sé un montón de colores yo me canta que chiquiera llena de colores y que yo estaba en primera secundaria y pues luego me dijeron que trataron hacer colares porque algunas olimpiadas sacaban foto con la panela o en esa panela presencial ¿no? entonces me dijeron que tratara no usar colores sino números o letras pero sí también sería lo mismo mientras será el grupo un grupo de algo sí está bien bueno si todos se entiendieron pueden poner uno en el chat y cero si alguien tiene respecto una duda me gusta por favor ahora la pregunta muchas gracias a todos los que están participando ¿dónde dices? en un inventario debe entrar en un asunto ¿sí? ¿sí? en un problema sería como que hay al menos un objeto en alguna de las casillas que hay que hay Gracias. 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 Si tienen alguna duda o, no sé, quizás ya llegaron a la respuesta, podrían escribir Gracias. 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 Bueno, si sale algo o alguna respuesta pueden ir poniendo mientras voy haciendo. Ya nos dicen, ese es el conjunto del conjunto 1, 2, 3. Así. A ver, ahí está está acá. Dice que está acá un elemento de este. Bien, entonces la suma de las fisas de acá puede ser de 1, 2, hasta 11, me alcanza 29. Hay 11 posibles valores de la suma y seguir apuntando. Ya, eso está bien. Sí, es eso. Ya, como dijo este Carlos, la suma puede tomar del 1, la suma de m, con n mayor igual a 1, m igual a n de 4. Puede ir de 1, 2, hasta la mayor suma que puede haber acá. O sea, normalmente, no sé cómo explicarlo. A ver. Pasamos al número donde haya más nubes, la mayor cantidad de nubes posibles. Entonces, en este caso es 29, ¿no? No sé. 29. Claramente este no siempre es el único. Por ejemplo, si tenemos 38, este no es un 9, pasamos al mayor número 9, sería 29. Pero ese más también es 11, ¿no? Entonces, ahí, pasamos al número que tengo, mayor número de 9, que sea menor que el número límite, que en este caso es 34. Y, entonces, el mayor número sería el 29, que tiene como suma, suma de cifras de 29 igual a 1. Bueno, entonces, la suma del n, con n del 1 al 34, puede ser 1, 2, hasta el 11. Y, pues, nos piden el mayor valor de eso. En la que se pasaba vimos que los mínimos y máximos, eso más o menos sirve para tener una cota y tener un ejemplo, ¿no? Entonces, esta literalmente es la cota, porque nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa si tengo 12 números? ¿No? Entonces, aquí, vamos a hacer una suposición. Si el cardinal de S, este S es la suma de elementos, por ejemplo, y este S es el conjunto. Si S, este es el cardinal, cuando tengo así, las rayitas dentro del conjunto, es cardinal. ¿Vale? ¿Qué pasa si el cardinal de S es mayor o igual a 12? ¿No? Entonces, por principio de casillas, hay, hay menos cuántos. A ver, cardinal de S entre 11, es el mayor o igual a 12. Entonces, este es el mayor o igual a 12. Entonces, es el mayor o igual a 12. De 12 entre 11, y esto es igual a, igual a 12. Hay al menos dos números con la misma suma de elementos. Hay al menos dos números. Hay al menos dos números con la misma suma de elementos. Bien pues, entonces que nos falta, nos pide ayer el mayor valor de S, entonces el mayor valor de S sería 11 si es que ya tuviéramos el ejemplo, no tenemos que crear necesariamente un ejemplo. No se vayan a olvidar, si nos piden el mayor valor de S, tenemos que crear un ejemplo para el mayor que tenemos. Y no podríamos decir simplemente, el mayor valor de S es 34 porque, bueno, pertenece a un conjunto con el mayor de 4 elementos, entonces tenemos que dar un ejemplo. Vamos a dar ejemplo con 11. Bien, pues el ejemplo acá es simple porque solo tenemos que hacer números que tengan diferente suma de listas, de cifras. Entonces sería 1, 2, hasta el 9, después 1, 9 y 29. Bien. Bien. No voy a lanzar ningún para las demás preguntas. Así que más o menos voy a dar una idea. Aquí te dicen 5 puntos con coordenadas enteras, ¿no? O sea, va a ser A y B. Y A y B, acá vamos a trabajar con la paridad, porque nos piden el punto medio. El punto medio es A más, o sea, el punto medio de C, A, B y C, D. El punto medio es A más C medios, A más B más C medios, ¿no? Y queremos que, ¿qué nos piden? Que existen dos puntos cuyos puntos medios, cuyo punto medio es con coordenadas enteras, entonces que estos se den enteros. Entonces vamos a trabajar con la paridad. Son 5 puntos de la forma MN. MN, este tiene dos posibles paridades, dos posibles paridades, por 2, o sea, 4, ¿no? O sea, puede ser, es, acá voy a poner 1 si son impares y 2 si son impares. Puede ser 1, 2, puede ser 1, 1, puede ser 1, 1, puede ser 1, 1, puede ser 2, 1. O puede ser 2, 2, ¿no? O sea, tiene 4. 4 posibles. Bueno, ya pues, pero tenemos 5, entonces van a ser, van a haber 2, que tengan, que sean de la misma forma, ¿no? O sea, sí, para generar que sea 1, 2, 1, 2. O sea, que este es impar, este es impar, este es impar, este es impar, este es impar. El punto es que van a haber 2 tipos. O sea, x, y, p, q, dos puntos, tal que x, p sean la misma paridad y y, q sean la misma paridad. Entonces, el punto medio de esto es, x más y medios, bueno, x más p medios y y más q medios, ¿no? Y como x siempre tiene una paridad, esto es un entero. Como y, q tiene una paridad, esto también es un entero. Esa es una idea, no, no es la solución completa. Falta poner unos detalles, pero más o menos ahí está la idea. Por si la quiere intentar luego. Hay ideas generales, más que nada. Porque ya se va a caer el tiempo. Acá dice, se da un subconjunto con 19 elementos del conjunto 1, 3, 4, 97, 100. Demostrar que en A hay dos elementos diferentes, cuya suma es 104. Esa es una progresión alimentica. O sea, van a estar, si no, va a estar 1, 4, 7, 10, 13, y así, los múltiples, los números de forma 3K más 1. 3K más 1, menor y igual es así. Bien. Aquí van a haber, si no equivoco, 0, 33, 34 números. 34 números. 34 números. Y vamos a hacer igual que el anterior, ¿no? Van a agruparlo. Agruparlo como en la fruta de residuos, algo parecido, ¿no? Más de 1, 400, y así, ¿no? Hasta 51, 50, no, 51. Era 49, 55, y 52 solo. Ahora, vean que acá hay 6 diferentes. Aplican principio de estas sillas, van a ver que ya sería algo. Y debería ser, este, debe haber a menos 2 números de cada uno. Entonces, ahí debería ser, ¿no? ¿Cuántos grupos hay acá? Este, no sé. 1, 2, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 8. No, sí. Hay 18. Hay 18 grupos, y le hemos 19 elementos, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, casi es de 22 elementos en un grupo. Y ya, bueno, su suma es 104, y ya está. También sería bueno que lo pasen a limpio, ¿no? Estas soluciones, porque están así, alboladas. Ya, esta, este, principio de casillas, es algo que voy a mencionar, ¿no? Ya vimos cómo se puede aplicar en geometría, más o menos. También en geometría de números. Este, esto es más o menos, en geometría de números. Algebra, ¿sabes? Este, igual se puede aplicar en los 4 cursos. En combi, en algebra entre números, y en geometría. En los 4 cursos se puede aplicar. Así ya, entonces. Qué bonito. Ya, ahora veamos este, A, 2A, 3A, así hasta N-1 por A, ¿no? Ya. Este, no sé si conocen esta, bueno, no, déjame. Dijimos que, este, con un techo era mínimo entero. Con un techo, bueno, así. Esto es máximo entero, ¿no? Que es, al revés, es el mayor entero o menor que el X. Y ya, pues entonces, este, algo que se cumple para todo número real. Y, no sé. A, es que A es igual al máximo entero de A, más la parte fraccionaria de A. Ahora fraccionaria es tipo, la parte fraccionaria de A. Por ejemplo, este, no sé, la parte fraccionaria de 1.4. Es igual a 4. Inclusive acá, en vez de 1 puede ir cualquier entero. Igual va a seguir siendo 4. No, 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 creo que solo si es entero positivo porque si es negativa. Es, es 6. Ah, y acá es 0.4. 0.4. Y ya, pues, no sé, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo? Sí, 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 0.4. Se había confundido. De 1, no sé, de 2 entre 3. Esto es igual a 0.4. Bueno, no. 2 no, fue por 5. 5 entre 3. Esto es igual a 1.6 periódico por 1. Entonces esto va a ser igual a 0. O sea, digamos que se va todo entero. Y acá debe quedar 0. Y acá debe quedar la parte fraccionaria, ¿no? Y esto es algo que se cumple. Ya, pues. Entonces acá vamos a trabajar con las partes fraccionarias, ¿no? Se ve la parte fraccionaria de, no sé. El hijo de K por A. De esto va a ser igual a 1. Para K mayor o igual a 1. K menor o igual a 1. Tiene menos 1. Recuerden más que A es cualquier real, o sea. No, no es entero. No necesariamente es entero. Ya, pues. Entonces, eh... Entonces vamos a dividir el intervalo 0 al 1 en n intervalo Creo que aquí me confundí, aquí va más 1 1 entre n, 2 entre n, unión con n-1 entre n, unión con n-1 entre n y en el término que es igual a 1 ya pues ¿cuántos grupos tenemos? ¿cuántos intervalos tenemos acá? acá tenemos en el intervalo tenemos el intervalo y tenemos este aquí es más tenemos en el más zoom partes fraccionarias entonces por casillas hay al menos dos de estos décadas que pertenecen al mismo intervalo ¿no? entonces va a ser tipo no sé bi y bj siempre regenerado y bj que pertenecen al mismo intervalo pero bi va a ser no sé va a ser igual a no, no va a ser igual si por qué es parte fraccionaria de de i por a y bj también y bj también va a ser parte fraccionaria de j por a entonces ¿qué pasa si restamos estos dos? si restamos el mayor mayor no sé es que este es un un clic abajo mmm vamos a hacer a por i-j donde i es el mayor o sea i es mayor que j pero nosotros solo tenemos que aquí hay un un no no acá hay un l entre m hasta tenemos un entre m ¿no? y acá están este bi y bj pero no sabemos en qué ordeno puede ser acá bi y acá bj o acá bj o bi en intervalo y ya pues entonces al restar estos dos nos va a quedar si notamos una parte fraccionaria o bien menor igual a 1 entre n porque vamos a estar en intervalo de 1 entre n ¿no? o mayor igual a 1 menos 1 entre n porque en este caso si bi está antes que bj en intervalo al restarlo bueno me va a ser una si se dan cuenta de eso es de 1 mayor igual a 1 menos 1 entre n entonces en ambos casos este el número este va a estar cerca a un entero en una distancia de menor igual ¿no? porque si es este entonces si acá está a por y menos j aquí en la línea de los reales aquí hay un entero mayor mayor a este y acá la distancia es menor igual que 1 entre n y si es 1 entre n entonces es al revés ¿no? el número entero va a ser menor en amplio de esto aquí hay menos j y esto va a ser menor igual que 1 entre n esa pregunta va a ser georite de nada o sea bueno no va a ser georica pero se ve mucho eso la parte fraccionaria intervalo entonces gracias entonces este gracias claro entonces es un poco complicadito de verlo creo pero quería que te haga claro que se puede usar en diferentes cursos no solo en combinatoria debe tener números en álgebra y en geometría este es acá yo creo que puedo hacer esta porque esta es más o menos rápido esta vamos a usar lo que habíamos dicho cuando empezamos la clase ¿no? habíamos dicho que la mayor distancia entre dos puntos dentro de un polígono se da cuando los puntos son dos vértices ya fue entonces aquí también vamos a agrupar no agrupar vamos a particionar el tablero ok vamos a particionarlo de la siguiente manera nos piden raíces 5 ¿cuándo tenemos raíces 5? no sé en un polígono o en una figura conocida que se da por cuadraditos así de uno por uno cuando tenemos la distancia o cuando tenemos un raíces 5 cuando tenemos así ¿no? un triángulo rectángulo como un giro y cinco también hay que tener presente eso ¿no? así sí hace dos uno y dos entonces vamos a usar eso ¿no? vamos a formar algo con esto para poder particionar acá entonces al final vamos a tener algo así ¿no? aquí uno 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 y si nos damos cuenta o sea viendo los lados ¿no? la distancia de estos dos es uno la distancia de estos dos raíz de cinco la distancia de estos dos raíz de cinco también los de los puntos la mayor distancia posible es raíz de cinco entonces vamos a usar más o menos esta figura para particionar el tablero de la siguiente manera ¿no? acá tenemos una acá tenemos otra y acá vamos a usar la mitad de la figura que hemos empezado igual si lo comparamos sigue siendo ¿no? la mayor distancia es raíz de cinco y acá también completamos y acá tenemos cuatro cuatro polígonos cuatro particiones cinco 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 particiones perdón entonces por casillas tenemos seis puntos entonces van a haber dos puntos en un no sé qué no podría decir en una de las particiones van a haber dos puntos en las particiones pero tenemos que la mayor distancia entre dos puntos en cada partición o en cada figura es algo mucho mayor igual es algo mucho raíz de cinco ¿no? entonces con eso ya demostramos lo pedido y bueno estas son más o menos ideas geniales igual sería bueno que lo complete aunque lo escriban sí la pregunta 11 es intervalos con principio de casillas y la pregunta 12 es regiones usando también principio de casillas entonces si tiene alguna de esas preguntas porque más o menos fue rápido justamente por el tiempo pueden preguntar por el disco bueno está la página oficial yo supongo que ya lo tendrán si se inscribieron pueden preguntar por el disco en la parte de combinatoria entonces muchas gracias por haber venido y por participadas que participaran hicieron muy amena este taller esto ha sido todo por hoy gracias por haber estado presente en esta clase y bendiciones